Hola Amigos Les bienvenidos a todos amigos y amigas Hoy estamos para un nuevo video Para presenciar el partido entre la Universidad de Chile Versus Sporting Cristal Para el canal de Foodfun Que es mi canal Y aqui vamos a tener algunos invitados Un rato mas no se Pero espero que sea un buen partido Yo voy a apoyar Sporting Cristal Porque soy de Colo Colo Y esperar que gane el mejor Pero voy a esperar a que empiece el partido Para grabar las reacciones Para grabar todo Porque miren, tambien puedo grabar asi Asi que ahi puedo grabar de dos partes Ya salieron los equipos a la cancha Se los vamos a mostrar Mira La Univeri Salieron Salieron a la Universidad de Chile Y al Sporting Cristal Y hasta pronto comenzar esto Y yo no soy ninguno de los dos Pero voy a apoyar al Sporting Cristal Por la rivalidad que tiene con Colo Colo Universidad de Chile Porque yo soy de Colo Colo Por eso Va a empezar el partido En cualquier minuto Entre la Universidad de Chile Y el Sporting Cristal Esperemos que van a Sporting Cristal Y esto va a empezar en cualquier minuto En el puesto Se supone con Armando Cooper El Panameño Allá arriba tres hombres Angelo Araos Capurate vos Dale Empezó Comenzó 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 Bueno, el partido se está tomando más a favor de Esporte en Cristal porque ellos tienen llegadas por esa banda, por la banda izquierda más que por la derecha pero yo creo que pueden hacer un gol o la U puede reaccionar en unos minutos Se viene la U No Bueno, como yo veo el partido y veo la jugada masculina es que el Esporte en Cristal está esperando atrás un error de la Universidad de Chile le dejan que la pelota le llegue pero la Universidad de Chile igual no pero está bien, está bueno el partido, no está malo Vamos, Esporte en Cristal El partido está peleado pero yo creo que venía más que Esporte en Cristal ¡Vamos! 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 ¡Gay down a Ratajones! n Vous ¡Van! ¡Mira! ¡Mira el pecho! ¡Madre de dónde! ¡Quita de nada! ¡Métete en la pata! ¡Mira! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Paste! ¡Dale, dale, dale! ¡Se tonto! ¡Uh! ¡Caz, vamos! ¡Dale, papá, lo mismo yo estoy grabando! ¡Manda un saludo al canal! ¡Hola para el canal, por favor! ¡Manda, manda un saludo al canal! ¡Ay, Herrera! ¡Papá, manda un saludo al canal! ¡Papá! 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 Baja suits you. To reedarse en la cera del puerto de la cera del puerto. Y recuerda cuando te presentas un poco en tuyente de un puerto. ¡huy! ¡Huy! Viene a la U. ¡Uuuu! ¡Vamos! A ver, pues, ¿cuál va a pasar un mono? ¡No! Y si ni siquiera le pegó, ¡sábenlo con diario! ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡Ni siquiera le pegó, ojo! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Ahhh! ¡Encontrado en el partido! ¡Uy, uy! ¡Légala! ¡Bien! ¡Légala! Tenía que ver a alguien que deja cubar. Ahí hubiera acabado le hecha sin cifrar. ¡Qué pasa! Sí, de todos le acaban de pegar al... ...el enano Lorenzer y... Bueno, ¡ahle! ¡Lo mataron! ¡Ah! ¡Ah, si vuelve a falta! ¡Qué ya le haga, loco! ¡Ah, si le pegó su buena patada! ¡Ah, si fue fuerte la bota igual! es el que no se como golpear pero esta llegada siempre pero el golpito ¡pul! ¡no! miren, miren ¡oh! por la cabeza ¡cuál de la U! ¡cuál de la U! ¡cuál de la pobrecita! ¡pero mira la defensa, loco! tenía tiempo hasta poder, el diario ¡por su madre! ¡pero cómo mira loco! ¡cómo nadie lo para! ¡Fur loco! ¡ που nadie lo para! ¡¿cómo no tienen actitud para ver 형! ¡Aquí jugamos en el agujero! ¡Tiene nuevo! ¡Mamalo! ¡Van! No, 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 no. ¿Cómo marcáis un jugador? ¿Cómo no marcáis a su teléfono? Bueno amigos, terminó los primeros 45 minutos en un juego que la Universidad de Chile está jugando bien, pero yo creo que empate el Porto y Cristal, porque el Porto y Cristal está jugando a mediano. O sea, la Universidad de Chile va de contra, tiene un buen juego también, tiene medio campo, el cambio Porto y Cristal va arriba al ataque y la Universidad de Chile aprovecha esos instantes para contraatacarle y para, como le hicieron un gol ahora. Bueno amigos, empezó el segundo tiempo, esperemos que empate el Porto y Cristal, porque el partido está bueno y está para que metan más goles. Eso es imposible. Ah, y otra cosa, que se suscriban al canal PutFan, así se va a llamar, PutFan, que les den like. ¡Pero mira, po, loco! ¡No saben quitar una pelota en su vida, po! ¡Todos corren de ahí con la pelota, po! Bueno, en estos minutos la Universidad de Chile está atacando mucho, más que es porque Cristal está semejando más daño, y por eso puede crecer la oportunidad de golpes de la Universidad de Chile. ¿Cómo te pasa eso? ¡Ah, po! ¡Dale! ¡Pero mira, entremedio los dos! ¡Entremedio los dos centrales, Put! ¿Cómo se lo pasa, Put? ¡Mira, Put! ¡A la arriba! ¡La que estoy grabando! ¡Pero gol! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, gol! ¡Para eso no la centréis, po! ¡Oye! ¡Para qué te gastáis en centrarla, Put! ¡Alquien, loco! ¡Mira, Put! ¡Ah! ¡Mira, put! ¡Cómo se entrais y... ¡Te vas a dejar la pelota reguera, por loco! No, 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 no. ¡Gracias! ¡Ponle la pata po! ¡Eso! ¡Uh! La centró pero... Él la enfocó pero... No le resultó mucho el zapatazo de... ¡Papá! 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 ¡Vamos, Wander! ¡Qué onda po! ¡Vamos, Wander! ¡Futpaaaaaaaan! ¡Pan! ¡Y algo más por! no, el es de Wander solo que hasta hace el hipócrita que es de Wander pero como Wander se fue a la segunda ahora voy al coloco hipócrita y igual bueno, ahora les voy a presentar a mi otra hermana que se llama José es medio locosita pero usted no entiende es que es como tiene aventurada 26 años y no le gusta que las molestinas pero igual colo colo es lo más grande loco a miérdalo esta es la verdad que soy colo colina lo más grande por eso yo estoy apoyando en este día o en esta ocasión al Sporting Cristal el equipo 6 de colo colo vamos Sporting Cristal además porque los hinchas de la U nunca nos apoyan cuando vamos a jugar con otro equipo pero igual un saludo para los hinchas de la U que no se les olvide que es solo fútbol y que no se piquen porque porque ustedes también hacen lo mismo con los de colo colo si para que ¿y cuál? porque además los de la U los de Me dejaste hablando, solo se ve. ¡Dale! ¡Nada! ¡Con la creveta! ¡Pero mira! ¡Uripe, va para el otro lado! ¡Dale, dale! ¡Déntrala! ¡Puedo evitar el primer gol del canal! ¡Ay, pero mira, po! Bueno, aunque a mí no me afectaría que es por tu cristalpa quiera. ¡Lucha! ¡Hagan un gol, po! ¡Sacala! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡La vi adentro! ¡Mira! ¡Uh! ¡Ah! ¡Vos naciste malo! ¡Vos naciste malo! ¡Enciérrate, loco! ¡Vos naciste malo! ¡Pero mira, loco, malo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pero cómo tan malo! ¡Gol! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Chuchi abarico! ¡Espera, mira, mira! ¡Vamos! 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 ¡El esporte y el cristal! ¡Mira! ¡Dile gol! ¡Celébralo! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! Esto muestra lo que es la 1 sin 70, porque 70 estaba jugando un buen partido, pero yo se lo quiso llegar a ponerlo unos 90 minutos, no sé qué qué, pero sin 70 la 1 no tiene tanta... comunidad con el balón. ¡Gol! ¡Ah! ¡Pégale 10, porfa! ¡Uy! ¡Qué loco malo! ¡Gol! Gol 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 Vamos 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 ¡Vamos, corte el cristal! Dos Uno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Colazo! Se lo comió No, estaba muy solo, miren No, se lo comió el loco Porque llevo una vida al estando Al colo Al albo Porque llevo una vida al estando Bueno, la Universidad de Chile está perdiendo los tiempos Cuando tenía el partido ganado No sé qué les pasó No sé qué está pasando Pero después de que salió el 70 Es un poco más fuerte Porque la U tenía la pelota con el 70 Porque era un factor bueno de medio campo Y hoy es la embarrón chocando Pero ha jugado bien el 40 cristal Yo les dije que iba a ganar No, uno está ganando ¡Vamos! ¡Vamos! Porque llevo una vida al estando Porque llevo una vida al estando Este setileto no se acaba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Colazo! Este setileto no va ¡Vamos! 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 Y también el hoyo El error que ha hecho Es no poner a David Pizarro Porque tiene las mismas cualidades que el 70 Tienen que ponerlo Pero yo creo que gana el 40 cristal Porque por la rivalidad que tiene el solo con la U Pero ahora la Universidad de Chile está desesperada Por un poco más al... El otro cristal Ups, que tengo un poco Tienen pocositas Ando, tu nuevo personal, Willy Sofía, se ajustan Willy Ya, pues Willy Aquí son todas las niñas de todas Y ya, pues No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Como yo siempre digo Que si vas a aventar a la U Vas a perder la plata Ya, pues no, 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 no y más encima que hoy no, está jugando Mauricio Pinilla así queda blanco y más encima que tampoco puso al Pinilla es que la Universidad de Chile perdón por eso amigos la Universidad de Chile depende de su saldo y también de David Pizarro, jugadores que tengan la pelota eso le ha saltado la U de este partido dale pero la U es buen equipo se me lo pone en la edad de su segundo mejor equipo de Chile hoy no se ha encontrado mucho con sus jugadores en su jugador no hay nadie ¿vieron? miren, miren bueno, los primeros minutos después la Universidad de Chile atacó mucho después de Esporte en Cristal también después de los 60 los dominó los dos equipos tuvieron el balón y después cuando Esporte en Cristal fue en 100 minutos la Universidad de Chile logró no tener el gol y ahí terminó el primer tiempo fue en 1.60 Esporte en Cristal lo empata nos merecido empate que después de que es en el campo y después un tiro libre que pegó en la barrera gol de Esporte en Cristal y ahora estamos en el 31 y en el 31 minutos no sé si la Universidad de Chile empatará para mi que es en el juego el día así que coló coló pero vamos Esporte en Cristal hay que mantenerlo no me digan Sorrani y me sigan con cerrar en los comentarios porque si no lo bloqueo el cenario y eso no lo bloqueo pero ah la porrera estamos los 43 minutos la Universidad de Chile buscan parar inmediato vamos vamos pero ¿quién es loco? ¿qué es esto? dale dale chamboneada chamboneada . me voy a ir los que hay 5 minutos 3 minutos más y terminamos con el grado y quedan 3 minutos todavía así que no se me pasa hay también que hay un canal es que voy a transmitir el partido que alguien me lo hizo es sin un año señor a quien es de la primera fecha de SanOUGH lo cual han pecado hace un poco se acabo de desepar Esporte en Cristal Mira Puta Parece que voy a hacer con más que un palo Mira, loco La embarró Casi Bueno amigos, terminó el partido Reacciones mías Muy buenos Primero minutos de la Universidad de Chile atacando Después de Sporting Cristal También atacó El contragolpe Porque Sporting Cristal no entendía mucho Pero después la Universidad de Chile Fue la fila Y en los mejores minutos de Sporting Cristal La Universidad de Chile marcó un gol Después se fueron a descalzo con eso Sacaron al Al este Al número 10 Al Al setelto Y eso le embarró la continuidad de pelota Y tampoco puso al pizarro Eso Y también sacó el próximo Pero Me parece Buen Pero me parece un buen partido de Sporting Cristal Más de lo que De allá Que yo sea de Colo Colo Pero Marcaron los Dos goles que necesitaban Pero Estoy agradecido al partido Y espero que les haya gustado Dejen su like Si es así Suscríbanse Y dejen en la campanita Comenten Pero no ir a seguir a mí Ni cosas feas Y espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Chao Y dejen al canal Gracias Gracias Gracias